Hola, bienvenidos a todos, Patrick Van Ute, estamos siempre aquí en el centro de Londres, estamos haciendo un proyecto de suceso, va a ser un café. Bueno, recuérdense que cuando están haciendo un dibujo, tienen siempre que cuidar la pintura de la pared, porque hay que hacer una combinación con lo que es el resto del dibujo. Recuérdense que es totalmente diferente que pintar su casa. Tienen siempre que poner en evidencia los productos que venden sus clientes o lo que se llama aquí un feature, una particularidad, como este chandelier que vamos a poner arriba. Si quieren ir a un restaurante de suceso, un business aquí en Londres o en cualquier lado del mundo, somos la compañía para ustedes. Si están buscando un socio, lo podemos ayudar. Si están buscando soluciones y financieros, lo podemos ayudar. Si quieren vender su business, lo podemos ayudar. BrandoGroup.co.com. Estamos especializados para ayudar a la sociedad de business.